¡Buenos días! Aquí estamos. Oigan, hoy me vine a conocer el mundo de las forras. Un deporte bastante arriesgado, de mucha condición, pero eso sí, de trabajo en equipo. ¿Quieren conocer un poco más de este deporte? ¡Acompáñenme! Oye, pues gracias por aquí recibirnos, pero cuéntanos acerca de este deporte. ¿En qué consiste Porras? Bueno, Porras es un deporte ya reconocido oficialmente, que cuenta con una serie de cargadas, gimnasia, un poco de baile, que se combinan en una rutina de dos minutos y medio. Hay eventos donde hacemos presentaciones y también hacemos competencias y es algo muy padre. Es un deporte muy extremo porque no usamos ningún tipo de protección y es muy padre, es mucha adrenalina. ¿Cuánto tiempo es el que le invierten? Pues entrenamos todos los días de 1 a 3 de la tarde. Es decir, es mucho físico, mucho acondicionamiento físico, mucha fuerza para sacar lo que son las cargadas, más que nada. Ahora estoy con Marisa, quien es Flyer y aparte seleccionada nacional de Porras. Oye, cuéntanos qué posición es esto, ¿en qué consiste ser Flyer? Bueno, ser Flyer es una posición un poco difícil porque tienes que controlar tu cuerpo, ahora sí que es la persona que vuela. Flyer es una posición un poco difícil, ahora sí que es la persona que vuela. Para enseñarme, ¿me enseñas? Claro que sí. Vamos a darle. Vamos a hacer a continuación, vamos a agarrar lo que es la cadera, vas a comenzar agarrando los otros, Marisa. Vas a agarrar la cadera, ella va a dar un ligero salto hacia arriba y vas a tratar de sostenerla. Vas a agarrar sus tobillos, vamos a ir hacia arriba, vamos a tratar de cargar, sus pies van a ir a nivel hombros, subimos a nivel prep. One, sí, tú la vas a seguir, la vas a seguir y abrimos un poco los pies. Muy bien, un aplauso, lo estás haciendo genial. Ellas van a estirar los brazos junto contigo y no la vas a soltar. Muy bien, ahora vamos a regresar a la posición prep. Muy bien, exactamente. Lo único que vas a hacer es cachar los brazos de Marisa, vas a lanzar hacia arriba, vas a estirar los dos brazos sin golpear a las bases, ¿ok? Y ella va a caer acostada, vas a dar un ligero paso hacia atrás. ¿Estás listo? Sí. Muy bien. ¿Sí? ¿Un poquito hacia atrás? ¡Excelente! Hasta aquí el reportaje del día de hoy. Encuentra tu pasión en las porras. Yo regreso, cámaras, micrófonos y actitud al estudio. ¡Venga! 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 ¡Venga!